La primera noticia con Lina Cuarta. Lina, ¿qué tal? Buenas noches, detalles hasta ahora. Juan Eduardo, Vicky, muy buenas noches. Los saludos de la Fundación Santa Fe, donde en las últimas horas murió Campo Elías Terán, el alcalde de Cartagena, en compañía de sus seres más amados, de su esposa, de sus hijos, y precisamente nos acompaña Campo Elías Terán Jr., también hijo de esta casa de RCN. Campo Elías, muy buenas noches. Su padre, indudablemente, fue un batallador, un luchador. Sí, un batallador y así tiene que ser recordado, ¿no? Como alguien que siempre luchó por su trabajo, comenzó luchando por eso, por su familia, y después le tocó enfrentar esta lucha, en un momento la ganó, todo iba bien, y desafortunadamente, como que en la última recta final no pudo, pero bueno, siempre tiene que ser recordado como eso. Un luchador, un hombre que es algo raro, pero no solamente luchó por él, sino por toda la gente que pudo ayudar en Cartagena. Así tiene que ser recordado y así creo que será querido siempre. Esa última batalla, habló usted de enero de pronto este año, cuando él dijo, yo voy a volver, espérenme que yo volveré a la alcaldía de Cartagena. Sí, porque ahí ya se sentía recuperado. Mi papá estaba bien, yo siempre decía, soy hijo de Superman. Ahí estaba bien, había logrado desvanecer las metástasis que tenía. Pero bueno, Dios decidió otra cosa, y bueno, el viejo campo siempre se le ha recordado por lo que fue de un gran periodista. Estos últimos meses fueron muy difíciles para su padre, él también fue hijo de esta casa periodística. Durante 15 años fue el director del noticiero de La Cariñosa en Cartagena. Estuvo más de 30 años en RCN. RCN es la casa de la familia Trán, y es la casa de mi padre. Los últimos meses fueron en familia, como a él siempre le gustó estar. Tal vez lo que nunca lo pudimos disfrutar en el último tiempo por los compromisos que tenía, por el noticiero popular, por las transmisiones de radio, por las transmisiones de fútbol. Lo disfrutamos estos meses. Y fue de Campo Elías de siempre, alegre, terco, gran padre, gran esposo, y mi mejor amigo, y además mi maestro. Campo Elías, muchas gracias, y reciba las condolencias de toda la familia RCN. Yo quisiera despedirme desde acá, desde la Fundación Santa Fe, con las palabras que le dijo al presidente Santos en su carta de renuncia. Espero que mis compatriotas me recuerden como el alcalde amigo, honesto y servicial, que quiso ayudar a los más desfavorecidos, y que le deben susplegar hacia Dios por mi pronta recuperación. Información desde el norte de Bogotá. Vuelvo con ustedes a estudio. Muy buenas noches. Buenas noches, Lina. Y en Cartagena ya se producen las primeras reacciones a la muerte de Campo Elías. Vamos a la heroica con Ivón Salamanca, Ivón. ¿Qué dicen en Cartagena? Vicky y Juan Eduardo, buenas noches. Pues, con profunda tristeza, los cartageneros recibieron esta noticia en la tarde de hoy. Hace pocos minutos la oficina de comunicaciones de la alcaldía de Cartagena anunció que el cuerpo del mandatario será traído a la ciudad mañana sobre las 10 de la mañana y el miércoles serán sus honras fúnebres en horas de la tarde. Estuvimos hablando con diferentes sectores representativos de la ciudad y todos coincidieron en entregar un mensaje de solidaridad y de condolencia a sus familiares. Aunque el estado de salud del alcalde Campo Elías Terán advertía sobre el posible fallecimiento del mandatario, hoy los cartageneros recibieron la noticia con mucha tristeza. Se nos fue un amigo, no un alcalde, sino un gran amigo, un hombre que luchó bastante por esta ciudad. En el Consejo de Cartagena y en la gobernación de Bolívar, los mensajes fueron de solidaridad con la familia del alcalde elegido con la votación más alta en la historia de Cartagena. Fue una baja sensible para una persona trabajadora, luchadora, hecha a pulso. Confiábamos en que esa dura batalla contra su enfermedad pudiera ganarla, no fue así. Y eso llena de profunda tristeza al pueblo que lo eligió. Sus colegas periodistas y en RCN Radio, donde trabajó 30 años como comentarista deportivo, también lamentaron el fallecimiento. Recordar a Campo es recordar a un ser muy noble, un genio de la radio, uno de esos personajes que no se encuentran en el día a día. Los cartageneros están a la espera de la decisión de su familia para homenajear al mandatario y darle el último adiós en la ciudad que gerenció por más de siete meses. Los cartageneros ahora se preparan para darle el último adiós al mandatario elegido con mayor votación en la historia de Cartagena. Mientras tanto, se abre el ambiente político para lo que pasará con los destinos de la ciudad. En las próximas horas, la presidencia de la República deberá admitir un decreto para citar elecciones atípicas. Por ahora, toda la información que les tenemos desde la capital de Bolívar. Sigan ustedes con más en Bogotá. Muy buenas noches. Y un saludo a la familia Campo Elías y al pueblo de Cartagena. Hay indignaciones en Bogotá por una insólita improvisación.